Patrimonio familiar. A ver, estoy contando los héroes. Da un dato real. Si me hubieses preguntado esto hace una semana, te hubiese dicho muchísimo, pero... ¿Se ha devaluado y...? No, es que acaban de estafar a mi madre. ¿Qué? La llamamos, trae el móvil. Llama. ¿Es en serio? Esto es infinito, no acaba el programa. ¿Verdad? ¿Tienes ahí para...? No, es en serio, es en serio. La han hackeado, la han hackeado su computadora. ¿La hackearon? ¿La hackearon? Welcome to... Contesta a lo otro, ¿son relaciones sexuales último mes? Contesta, contesta la pregunta. Bueno, sí, sí, que sí, que soy libre sexualmente y me encanta. O sea, libre sexualmente me refiero, tengo mi pareja que amo y adoro y... Ah, vale, vale. Bueno, muy bien. Vale, perfecto, muy bien. Muy, muy, muy bien.